Música La historia del libro en homenaje a la escritoria nacional Carmen Naranjo Vamos a ponernos de pies para entornar las notas de nuestro hino nacional Música No me pague tu hermosa bandera Expresión de tu vida notario Bajo limpio y azul de tu cielo La que cura descansa la paz En la lucha de la siempre junta el amor Que no merece de lo que la paz Que salen tus hijos la viejo sencillo Que eterno principio destina el amor Que eterno principio destina el amor Salve a la tierra de ti Salve a la madre Salve a la tierra tu gloria marchada Verás a tu cuerpo valiente La voz que arrepienta en la boca Salve a la tierra tu gloria marchada Salve a la tierra tu gloria marchada Inicio a este significativo acto A continuación observaremos un video de la escritora Carmen Naranjo Leyendo un fragmento de su poesía Laura Semino ¿Qué es la luz? ¿Qué es la luz? La luz? La luz? La lluvia huele a mansedad, mano suave, humor de siniedades, escándalos de penumbra, sonatas de arpa, estruendo de voces y dentes, caprichos de ardillas traviezas, espejos de cabezas y teñidas. En oro, la lluvia toca lámparas, penas de perciote los lindos, sonatas de pasos sonoros, escarocidos de gatos, cañuelos, catedrales góticas, rafuelos y guitarras, cantojos de aguacate, sombras de ropa. Vamos a dar un fuerte aplauso a Stenching, escritora Costa Vicente. Gracias, doña Carmen. Si estas reflexiones llegan a la orilla de un pensador, la misión está cumplida. A continuación, procederemos a dar lectura a diversas obras de la escritora Carmen Naranjo, comenzando con un cuento denominado El Trote de Siempre. Para ello, damos la bienvenida a la señora Mercedes Peña Domingo, Primera Dama de la República. Buenos días a todos y a todas. Sé que tengo que hacer la lectura, pero no quería dejar de agradecer porque nos acompañaron el día de hoy en este espacio tan maravilloso en la Biblioteca Nacional y especialmente a los y las estudiantes que hoy nos acompañan para que disfruten de la lectura de esta maravillosa escritora costarricense. Muchas gracias. El Trote de Siempre En el radio anunciaron lluvias en la tarde y tal vez también en la noche. Doña Juana pensó en meter la ropa después del almuerzo. Doña Lola propuso una partidita porque de por sí no había otra cosa mejor que hacer. Doña Cristina dijo que remendaría. Ya la canasta repleta le pesaba en la conciencia. En el radio leyeron noticias y Doña Josefa propuso un rosario por la paz ahí, en ese lugar, en donde por dicha no vienen parientes y la gente muere como moscas, sin confesión y arrepentimiento porque cae la bomba y los desparrama. Aunque quién sabe si tienen religión y creen en Dios. Doña Susana señaló que los precios iban a aumentar, los de la carne y la leche. Saber qué pasaría. Pobre los pobres. Esos que van a comer si los frijoles ya estaban por el cielo. Si una se veía palitos para llenar el hueco de la muela, ¿qué pasaría con los infelices sin trabajo, sin casa propia, con una prole de perigüenos? Doña Blanca cambió el programa por la radionovela. Entonces Doña Esther confesó que siempre había intuido que el conde era un sinvergüenza. Rosarito, amor mío, mi ángel, te quiero más que a mí misma sangre. Te daría la luna y el sol, correría por los bosques, mataría leones y cocodrilos, me vendería como esclavo por ti, solo por ti. Y en el momento en que la abrazaba, hecha espelta como un junco, el moreno y alto, con sus manos fuertes y su espalda ancha, sonó el pito de la cafetera y Doña Toñita se levantó de un pincón. ¡Dios mío, me olvidé de la cocina! No pudieron enterarse si se besaron, mañana se complicarían las cosas. Doña Esther les recomendó silencio. Y concentración, porque siempre pasaba lo mismo, en lo más emocionante perdían el hilo. Doña Lola sacó el naipe y en un pincón del sofá empezó un solitario. El servicio social comunicó la sentida muerte de Don Esteban Fuentes y extendió su condolencia a la familia doliente, oportunamente se avisaría a la hora de los funerales en Concepción de San Ignacio. ¿De qué moriría? Preguntó Doña Juana. ¿Y eso qué diablos te importa si ni lo conoces? Gruñó Doña Lola. Puede ser de los fuentes, los de la ferretería, ellos vienen lejos, supuso Doña Josefa. Y si de esa gente murió, segurito, descansa, todos se han ido igual. Doña Cristina tocó madera y siguió remendando. En lugar de Doña Sonia Marta, ministra de Educación, vamos a escuchar a Don Richard Navarro, asesor nacional de España. Empezó a llover a las tres, una lluvia sonora y expresa. No hubo tiempo de recoger la ropa. El reuma de Doña Juana no le permitía mojarse y la lluvia cayó de cuajo, sin más aviso que él, en el de la radio, en el que no se cree nunca. Para esas corduras de la barriga, popularmente llamadas llantas, este ejercicio es infalible. Horizontal en el suelo, suba la pierna derecha. Rectas, sin flexiones. Hágala girar en círculo. Ahora atiéndala de nuevo y levante la izquierda. La misma vuelta y abajo. Siga el ritmo con la música. Uno, dos, tres. Doña Blanca en el suelo, seguía las instrucciones. ¡Qué espectáculo! Dijo Doña Lola. Y después de quejas de la columna y de las vértebras, no estás en quedar para esos trotes. Cuando anunciaron la irrigación facial, todas se levantaron de la silla. La cabeza recta. Ahora déjela caer violentamente hacia el cuello. Uno, dos, tres. Ahora muévala como un péndulo del hombro derecho al izquierdo. Uno, dos, tres. Doña Ester comentó que las veías son rosadas. Con diez años menos. Doña Susana trajo un espejo. El programa de cocina chiles al estilo árabe no concentró la atención. Doña Cristina perdió la aguja. Doña Josefa discutía con Doña Blanca sobre la fecha exacta del aniversario del matrimonio de Doña Toñita. El 21 de abril, el 21 de marzo. Doña Estela me dio por el 11 de junio. Recordaba perfectamente que ese día estrenó un pañolón negro de rosas rojas. El pañolón era mío, dijo Doña Juana. Y te lo presté para la ocasión. No era negro. Era color de arena con rosas de varios colores. Eso fue para el matrimonio de Jacinto. En que vos, Juana, llevaste mi chalina de seda oriental, dijo Doña Susana. Doña Toñita aclaró que se había casado el 21 de septiembre. Que la memoria de todos estaba fallando. Después de esos ejercicios recordatorios que salpicaban sus conversaciones, oyeron la noticia del momento. En la calle 12, un accidente de tránsito. Todos vehículos seriamente destruidos. Sin víctimas que lamentar. Salvo heridas leves. ¿Quiénes son los heridos? Preguntó Doña Estela. No lo dijeron. Solo dijeron que eran heridas leves. Aclaró Doña Estela. Esta gente dice puras mentiras. Dos carros destrozados y muertos y heridos. Eso no puede ser. De seguro son de buena familia y borrachos. Y entonces ocultaron los nombres. Me conozco los trucos. En esta forma paticinó Doña Cristina. Y todas la miraron con reproche. En ese tono no se habla aquí. Me ha pedido Doña Sonia Marta que les comente que ella está acá. Dentro de las personas invitadas que no pudo leer porque está con un problema de voz. La tenemos aquí adelante. Entre dos sirvieron el café. Música mexicana de fondo. En el corrido Juan Carrascado, Doña Estela, con un leve bigote de café, leche y boronas de galleta, llevó la voz cantante. En la Llorona, Doña Juana hizo el bajo y Doña Toñita el arco. La feria de las flores encontró poros. Pero Guadalajara en un año llano, ya la siguieron todos. Y México lindo no se oyó. Doña Cristina dijo que Blanca había hecho la primera comunión en la capilla del colegio. Doña Lola afirmó que fue en la iglesia del Carmen. En esa época vivían por la vecindad y el padre Alberto era vicario. Pero qué memoria, a tomar sucró y comer zanahoria. Fue en diciembre, lo recuerdo, porque fui con el vestido de lana rosada, que hacía juego con el burrito precioso que me había bordado la abuela, y fue en la capilla de San Antonio. Así completó el estrés. Cuando el resto tomó partido, uno por otro, y otro recuerdo, Doña Blanca aclaró que hizo la primera comunión con Manuel. Él, muy elegante, con vestido entero negro y camisa blanca, con encajes en los puños y en el cuello. Ella, con su largo trajo y lino, combinado con blocados y la toca de encaje adornada de azares. El 15 de marzo, en la iglesia de la Soledad. Que era la gente que estaba de moda para las primeras comuniones de rango. Así fue, así fue, palmoteó Doña Cristina. Y estabas tan linda. Me parece verte con tu cara de ángel, un poco triste. Te había afectado mucho la ida de Juana, la primera que se fue, pobre Juana. Y Doña Juana lloró su propia ida, con una sola lágrima que colgó ligera por la orilla izquierda de su mejilla sonrojada. En verdad, Doña Cristina había alterado las reglas. Nunca recordaban esas cosas.